Mira El día se está muriendo Y en tus ojos aún destella el sol Almas Las nuestras vuelan juntas Hasta que el horizonte derremó Tu mano Voy a tomar tu mano Y al rojo del crepúsculo Yo te voy a besar Y atardeció Las nubes sonrojadas del poniente Presagian el retorno del amor Se esconde el sol Y tiñe en el celaje mil colores Como tú me has teñido de pasión Rosal que en el otoño floreció La vida es un sigloso camino Y es cada vuelta un nuevo destino Se ha llegado la hora del reencuentro Lo manda el astro rey que se durmió Y nunca te arrepientas Es el amor que retoñó Es un nuevo destino Que súbito llegó Capricho que ha llegado En un rayo de sol La vida es un sigloso camino Y es cada vuelta un nuevo destino Se ha llegado la hora del reencuentro Lo manda el astro rey que se durmió Se durmió Se durmió Lo manda el astro rey que se durmió Y es cada vuelta un nuevo destino Y es cada vuelta un nuevo destino Gracias.